Dice Jay Khalif Ya son de vivir Sé cuándo ya no tenida Te diste tu viazo Con el mundo ya más duro o no Mundo amándonos Me diste alegría Solo a ti amargura Me diste amor Cuándo ya no Si Cristo amá Dice tres por uno Dígalo Y es por eso que yo te amo a Cristo Le amo a Cristo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Dice tres por uno Nazaret Isaias Isaias o más Dígalo Te canto Por eso yo te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Cuando nadie me quiso amar ¿Qué está grabar? ¿Qué está grabando fallecido? Tú me aliviaste Muy tenuda Dice Jay Khalif Dígalo Me dijiste amor Me dijiste amor Cuando nadie me quiso amar Dice Jay Khalif Y es por eso que yo te amo a Cristo Te amo a Cristo Te amo a Cristo Te amo a Cristo Dígalo Dígalo Me dijiste amor Cuando nadie me quiso amar Amá 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 Amро Amá Amá